Yo sé que yo tengo gran honor, el Señor del Cielo me lo demostró, me entrego su vida y en la cruz por mí, yo soy importante para Dios. Yo soy importante, lo sé cada instante, y si lo llegara a olvidar, el Señor del Cielo siempre me lo vuelve a recordar. Yo sé que yo tengo una misión, la que Jesucristo nos encomendó, predicar su nombre en cada rincón, a toda tribu, lengua y nación. Yo soy importante, lo sé cada instante, y si lo llegara a olvidar, el Señor del Cielo siempre me lo vuelve a recordar. Dones y talentos nos ha dado nuestro Dios, para que cumplamos la encomienda de su amor. Él llevará a otros a los pies del Salvador, dejándoles saber que todos, todos somos importantes. siempre, cada instante, nunca lo debemos olvidar, pero si lo hacemos, siempre nos lo vuelve a recordar. Yo soy importante, lo sé cada instante, y si lo llegara a olvidar, el Señor del Cielo siempre me lo vuelve a recordar. Yo soy importante, lo sé cada instante, y si lo llegara a olvidar, el Señor del Cielo siempre me lo vuelve a recordar. Espíritu Santo a esta hora, para que no te dirijas, Señor. Gracias, Padre, por tu protección, y gracias porque al presentar este tema, sabemos que tú estás en control. Oh, Padre, llega a los corazones, a las almas, Señor, las almas que necesitan de ti, que necesitan escuchar que tú les amas. Este es el momento, Señor, para que ellos puedan reconocerte como un Dios de amor, y un Dios sabio que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que, Dios, pedimos tu bendición de principio a fin con este programa, pero en especial con las personas que nos están sintonizando. En el nombre de Jesús. Amén. Dios hizo la mejor obra de arte, la más valiosa que existe cuando te creó. Oh, sí. Así que, así como hemos dicho en algún otro programa, dígale a la persona que tiene a su lado, oiga, si no tiene a nadie al lado, busque el espejo, pero dígalo. Yo fuera la persona más guapa de este lugar si tú no estuvieras. Dígale, dígale eso, dígale eso para que se sienta bien. Dios es grande, todopoderoso, y te hizo hermoso a sus ojos. Él usó sus manos para crear tus manos. Te puso ojos para que leas, para que veas, para que contemples, para que disfrutes las maravillas de la creación de Dios. Esta naturaleza, estos bellos colores. Te puso oídos para escuchar, para que tengas fe, porque la fe viene por el oír. Te hizo manos para que puedas ayudar al necesitado. Te dio la boca para hablar, para hablar las grandes maravillas del Dios que nos ama. Dios te da valor, te hizo valioso. Realmente Dios es diferente a cualquier ídolo que no habla, que no crea, que no hace nada. Dios es un Dios de amor y demuestra su carácter cuando estás en problemas y allí tú ves la mano de él haciendo maravillas y milagros. Dios te hizo con un interior bello. Y a veces queremos parecernos a la belleza mundanal, pero la belleza que Dios depositó en ti tiene mucho más valor. Y mi trabajo se completaría. Si hoy puedes decir, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador para que tu carácter se refleje en mi vida y ahora lleve yo las marcas del que me creó. Y así puedes ser recordado por ese carácter que tuviste en la vida. Ese carácter de amor que Dios puso en ti. Salmo capítulo 8, el verso 5. Dice así la palabra de Dios en Salmo capítulo 8, verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Y ahí vemos la palabra en hebreo, Melojín. Y literalmente está diciendo que Dios. Ahora, los traductores de la sectoaginta, en las versiones siriacas, la cita de este pasaje de Hebreos 2.7, dice ángeles en vez de Dios. Sin embargo, en las versiones griegas de Aquila, Simago y Teodosión, y también la Vulgata, tienen la traducción Dios. Dato interesante. Algunos han pensado que la palabra Elohim podría aplicarse también a hombres o ángeles, como vemos en diferentes textos. Gesenio lo traduce, has hecho que le falte poco de Dios. Vale decir, lo has hecho solo un poco inferior a Dios. Pero no importa, ya sea que se lea que los ángeles o que Dios, la evidencia es que el hombre está en un plano superior al del reino animal. Así que tiene una vinculación directa con Dios. Y en el mejor de los casos, el hombre finito es muy inferior al Dios infinito. Y estaba pensando que a veces en la vida, hay personas que como que quizás no pueden tener envidia. Eso puede suceder. Y fíjate que aunque los envidiosos traten de opacar, ¿Quién es una persona? Esa persona cuando está en Dios puede decir, yo soy importante para Dios, aunque me quieran opacar. Juan capítulo 1, el verso 2. Cuando usted lee Juan 1, 2, usted puede decir, yo soy hijo del rey. Si va a Romanos capítulo 8, el verso 17, ahí usted se va a dar cuenta que usted es coheredero con el rey. En Efesios capítulo 2, el verso 6, estoy sentado a la diestra del rey. Estoy escogido por el rey. Soy aceptado hijo del rey. En Romanos 15, 7. En Salmo 2, 9. Seguro y salvo en la mansión del rey. En Hechos 1, 8. Soy representante personal del rey. En Mateo 10, 31. Soy hijo del rey con gran valor. Colosenses capítulo 2, el verso 10. Soy hijo completo en él. Juan 15, 9. Soy amado por el rey. Isaías 43, 4. Soy precioso a su vista. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 11. Soy hijo del rey para siempre. Primera de Juan, 4, 4. Soy guerrero victorioso. Y puedes decir también, como Efesios capítulo 1, verso 3. Tengo toda bendición espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 17. Dice así la palabra de Dios en Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así que la nueva naturaleza no es el producto de alguna virtud moral que algunos afirman inerte en el hombre y que solo necesita crecer y manifestarse. Hay miles de seres humanos que tienen mucha moral y que no necesariamente son personas que se llamen cristianos y no son nuevas criaturas. La naturaleza nueva no es simplemente el producto de un deseo ni de una resolución de hacer lo correcto, ni de un asentamiento mental sobre ciertas doctrinas, ni de un cambio en el que se abandonan muchas cosas como opiniones, entre otros cambios. Ni siquiera el hecho de sentir el dolor por el pecado. Porque es el resultado de la presencia de un poder que es sobrenatural, que está adentro de la persona. Eso es lo que da como resultado su muerte al pecado y ahora un nuevo nacimiento. Así que así es que renacemos a esa semejanza de Cristo Jesús. Somos entonces adoptados como hijos e hijas de Dios y marchamos por un nuevo camino. Así es que nosotros somos hechos participantes de la naturaleza divina y que nos concede esa posesión de la vida eterna. Ahora, el que se bautiza no nace maduro. O sea, tiene que ocurrir un proceso en la persona que va madurando y se va desarrollando en la vida cristiana, en esa experiencia espiritual. Así que comienza como un bebé, va creciendo el proceso de la infancia, después entonces llega a esa adolescencia, hasta después convertirse en adulto. Así que es una oportunidad de crecer hasta tener la plena estatura en Cristo. Así que Cristo vino voluntariamente, dio su vida por ti, por tu rescate. Para que si hoy aceptas, entonces puedas obtener el perdón de Dios. Ahora, si tú rechazas esa oportunidad, si tú no quieres entregar tu vida a Dios, si no quieres bautizarte, entonces estás desechando oro puro. Estás diciéndole a Dios, yo no acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Así que nuestra responsabilidad en estos medios de comunicación es decirte, en Cristo Jesús tienes esperanza. Puedes acudir a Él, puedes sostenerte de Él y Él te va a ayudar en tu proceso de vida. Cuando acudes al Señor Jesús, el Espíritu Santo va a hacer una obra en ti y poco a poco vas a caminar en sus caminos. No importa lo mucho que hayas pecado, el Señor tiene disposición, ¿verdad? Está dispuesto a abrir sus brazos y recibirte. La iglesia también quiere recibirte. Dios quiere hacerte parte de su familia en fe. Decídate. Él te ofrece vida en libertad. Así que esto es un honor porque estamos siendo aceptados por el Rey, por el Rey de Reyes. Salmo capítulo 86, el verso 5, dice así el salmista en el 86, 5. Tu Señor eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Romanos capítulo 8, versos también 33 hasta el 35. Usted puede por allí buscarlo, leer, estudiar un poco, que también le instamos desde aquí que usted vaya a la Biblia, estudie la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos separará de ese amor de Cristo? ¿Quién es el que nos justifica? Satanás, fíjese, que conoce con exactitud todos los pecados que mediante las tentaciones ha logrado que cometan todas las personas en este mundo y presenta ante Dios su acusación como una evidencia de que somos todos pecadores y que merecemos la destrucción. Él comienza entonces a acusar, pero Dios responde a las acusaciones que presenta el diablo de los escogidos y Cristo con su propia vida pagó el precio. Pagó el precio por el rescate, pagó el precio por los pecados de todos ellos que le aceptan por los escogidos de Cristo. Por lo tanto, el juez dice, no, ellos quedan libres de su condena, quedan libres de esa condenación. Los elegidos de Dios, entonces, no necesitan tener a ningún acusador. Dios mismo es el juez, no necesita, ¿verdad?, que se declaren justos por alguna otra cosa o por ellos mismos. O sea, Dios mismo los declara justos de acuerdo con el plan de justificación. Ahora, justificar es lo opuesto a acusar, todo lo contrario. O sea, no adoramos a un Cristo que está muerto, estamos adorando a un Cristo que vive por los siglos de los siglos. Así que esto no está implicando que la resurrección tuviera más valor salvador que la crucifixión, sino que realza a Cristo. No solamente murió, sino que ahora vive para completar entonces el propósito de su muerte en favor de todos nosotros. La Biblia describe todo el cielo como que hay constante acción para salvar a los elegidos. O sea, ahí están los ángeles ayudando, ¿verdad?, y allí las fuerzas contendientes, una de las otras, en favor de tratar de salvar a las personas. Y en este capítulo podemos ver a Pablo que está llamando la justificación y habla también sobre la glorificación y la conducción y la intercesión de Cristo y del Espíritu Santo. Y en otro pasaje se presenta a los ángeles como espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán los herederos de la salvación, según Hebreos capítulo 1, el verso 14. Así que el cielo no podía hacer más que esto. Ellos están allí ayudando a sus escogidos. Ahora, el que se pierde para siempre se va a perder como el resultado de su propia decisión. Así que todo gira en torno a la decisión que tomes. Un Dios de amor va a aceptar tu decisión. Si tú decides irte para el cielo, eres recibido. Ahora, si tú decides quedarte condenado, irte a la muerte, pues si tú eres feliz así, pues ok. El Señor te da un libre albedrío en ese caso. Pero te sigue llamando, sigue tocando a la puerta de tu corazón mientras tengas vida, mientras el tiempo de gracia esté abierto para ti. Pero ese tiempo se va a terminar en algún momento, sea para ti individualmente o para todos en general. Así que el momento de decidir por Dios es ahora, de entregarte al Señor es ahora, ¿verdad? Para que tus pecados sean borrados, para que te unas al cuerpo de Cristo, para que perseveres en Dios y rechaces al enemigo. Pero, Satanás es el que acusa, Satanás es el que señala, Dios no. Fíjate, Dios puede porque al final él es Dios. Él sí pudiera decirte, mira, yo soy Dios. Yo a ti te acuso. Tú hiciste esto, hiciste lo otro. Yo soy Dios. Él puede, pero no lo hace. Fíjese el carácter de amor de Dios en contra de lo que es Satanás. Entonces, Satanás sí te señala y te recuerda todo lo que hiciste en el pasado, pero Dios no. Dios lo que hace es bendecirte, ayudarte. Primero de Timoteo, capítulo 3, el verso 11. Allí se usa la palabra para calumniadores. Es, fíjese la palabra que se usa allí para los calumniadores. Diábolos. Sí. El mismo nombre utilizado para Satanás. Y Satanás es el enemigo de Dios. El diablo es el acusador. Así que cuando las personas hacen comunicaciones que están corrompidas, comunicaciones o lo que nosotros le podemos llamar calumnias o hablar falso testimonio, cuando las personas usan la comunicación con malas intenciones, justificado o no, están siendo diábolos. Están haciendo el trabajo del diablo. Y yo te invito a que te quites las ropas sucias y te pongas las vestiduras de Dios. Que laves esas vestiduras en lo profundo de la mar. Porque ya la sangre de Jesucristo lo hizo. Y cuando lavas tus ropas allí, salen limpias completamente. Isaías capítulo 1, el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El peor que los pecadores pueden hallar es no tener la esperanza y el consuelo. Pero cuando Dios está presente, tenemos consuelo y tenemos esperanza. Cuando nosotros decidimos por Él, podemos estar tranquilos. Podemos descansar en sus promesas. Y entonces Dios nos asegura que no importa lo culpable que seamos, no importa el pecado tan grande que hayas pasado, que hayas hecho el pecado completamente, todavía, Él puede devolverte pureza. Todavía Él te puede dar santidad porque Él es todopoderoso. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer. Oh, sí. Así que Él te llama para cumplir sus promesas en ti, para erradicar el pecado, para eliminarlo por completo de la vida. Así que con la ayuda de Dios, aunque seamos pecadores, podemos entonces lograr el dominio completo sobre el pecado, sobre esas flaquezas que podemos tener en la vida. Y en vez de tener una tendencia que baja hacia el mal, entonces la tendencia sube hacia el bien. aunque peques y caigas, te sostienes de Dios y sigues hacia arriba. Él te perdona. Lo malo es que no tengas esperanza y sigas para abajo y para abajo y para abajo. Pero en Dios hay esperanza y vamos a subir hasta el cielo. El Espíritu Santo te guiará en su caminar con el Señor. Así que vamos a caminar hacia la victoria. Vamos a mostrar el fruto del Espíritu. Tome esto en serio, mi amigo. Usted es hijo del Rey, del Rey de Reyes, del Señor de señores. Usted es hijo de ese Dios supremo. Usted puede decir, yo soy importante para Dios porque eres especial, eres único. No hay nadie sobre la faz de la tierra que tenga las mismas características que tú tienes. nadie tiene el mismo ADN, nadie tiene la misma genética, las mismas huellas dactilares, nadie tiene el iris de tu ojo igual que el tuyo. Eres importante para Dios. Con seguridad te digo que sí eres importante para el Señor. Solamente Dios es el que puede cambiar tus lágrimas en gozo. Puede llenar el corazón porque estás caminando con el Espíritu Santo hacia la victoria. pero ¿por qué estás caminando con la cabeza abajo si eres un hijo del Rey, eres un príncipe? ¿Por qué caminas con la cabeza abajo? Si somos culpables, pero cuando estamos en Cristo entonces podemos alzar la mirada, podemos levantar nuestras cabezas porque somos ahora redimidos, justificados por la sangre del Cordero. Alza tus ojos. Así como dice aquel Salmo, alzaré mis ojos a los montes. Alza tus ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de más alto, de más allá. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Hijo de Dios, hija de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Levántate, restaura tus pensamientos, desarrolla tu mentalidad positiva porque estás con Dios. Efesios capítulo 4, el verso 23, verso 24 también. y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Realmente el pecado es un intruso. Eso no estaba allá en el plan original de Dios. Eso vino, ¿verdad? Y se quedó con nosotros y es un destructor realmente. Lo que quiere es exterminar la pureza original del ser humano. Pero ha pasado el tiempo y pasa el tiempo y se va destruyendo, pero a pesar de que ha pasado el tiempo y han pasado hasta siglos, todavía el ser humano tiene algo de ese original. y por medio de la obra del Espíritu Santo entonces ocurre el nuevo nacimiento y así Dios va haciendo en la persona el proceso de santificación. El viejo hombre ahora puede ser creado de nuevo a la semejanza de Cristo en el alma y en la familia humana. Lamentablemente tenemos que decir que hay una grieta, hay una herida profunda y solamente Dios es el que puede cerrar esa herida, es el que puede cerrar esa grieta. El poder de Dios, el poder de la influencia restauradora del Señor Jesucristo. Así que deja de llorar y lamentarte. Dios hará algo grande contigo. Dios puede hacer grandes cosas. Romanos capítulo 8 el verso 37 y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Ahora mismo somos más que vencedores. y aquí vamos a ver el pretérito del verbo amor que se podía referir a la revelación especial de ese amor cuando Cristo murió por los pecadores definitivamente. Ahora, en vez de que las dificultades nos separen del amor de Cristo, nosotros podemos todo lo contrario. Salir en victoria, salir victorioso sobre todas esas dificultades, sobre todas esas cosas que nos separan de Dios. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó y su vida dio y entregó por nosotros. Así que no hay ninguna inflicción. Por más mala que sea, por más terrible que sea, eso que estás pasando, por más difícil que sea, no hay ninguna tentación, por grande que sea, que no pueda ser vencida por Cristo Jesús, mediante Cristo, pues aquel que amó tanto que se entregó por nosotros, aún vive en nosotros para continuar la obra de nuestra salvación, Galatas 2.20. Por lo tanto, podemos entonces realizar todas las cosas en aquel que nos fortalece. Filipenses 4.13. Pablo experimenta y recuerda ese poder salvador y eso lo lo indujo a exclamar en primera de Corintios capítulo 15, el verso 57, gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha al que ama tu alma y conoce todo de ti, ahora te digo, da un paso de fe, eso es lo que desea el Señor, como dice el himno allí de José Javier, dile te quiero, te amo mi Dios, acepta Jesús, acepta Cristo, decídete hoy, da ese paso de fe y ahora sí, cuando vas a ese paso de fe comienzas a sentir el alivio divino y tu cuerpo ahora se siente bendecido, tu mente también comienza a contemplar la paz que solamente Dios puede dar y ese peso de culpa se te va porque Jesús te ayuda esa condena que era para nosotros ya nomás ten la seguridad si aceptas a Cristo si decides por él de que ya no vas a sufrir esa condena ven al Salvador acepta al Señor Jesús no dejes que nada ni nadie te pisotee tú vales mucho para Dios vales mucho para el Señor no dejes que nada ni nadie te robe el tiempo para pasar con tu Creador para pasar con el Dios que te da vida había un pobre que estaba viajando fue en un barco un crucero podríamos decir un viaje largo y él ahorró mucho tiempo para poder llegar a comprar ese pasaje de barco y comenzó la travesía y él cuando estaba llenando su maleta la llenó de galletas de sal para así poder comer durante el viaje porque era pobre así que mientras los compañeros que estaban en el gran barco pues comían de los banquetes en el salón grande en el salón principal de aquella embarcación él se iba a un rincón a comerse sus galletas en esto como pasa mucho tiempo y ya se le estaban acabando las galletas ya lo que estaba era comiéndose las migajas de las galletas uno de los compañeros pues lo nota que siempre se iba a comer aparte en una esquina galletas con sal y le pregunta pero ¿y por qué tú siempre estás comiendo galletas con sal todo el tiempo por qué estás comiendo eso o sea por qué estás comiendo migajas ahora cuando tienes un montón de cosas para comer aquí en el barco y entonces el pobre le contesta no es que no tengo dinero para poder darme ese lujo que ustedes están dando y allí llega el averiguado porque siempre hay uno que estaba escuchando la conversación ajena y le dice adiós pero usted no sabe que ya eso usted lo pagó eso está incluido en el pasaje que usted entró con el que entró aquí al barco así hay mucha gente en la vida hoy día que están allí comiendo de las migajas cuando tienen ya todo pago Cristo pagó en la cruz del calvario ya el precio fue pagado con sangre con su vida y nosotros todavía comiendo de las migajas comiendo del pecado comiendo de las tentaciones todavía estando en oscuridad cuando podemos estar en la luz en la luz de Dios y cuando estamos en la luz de Dios como dice el himno andando en la luz de Dios encuentro plena paz voy adelante sin temor dejando el mundo atrás y se va con gozo con alegría porque hay salvación si un padre siempre está con sus hijos así todos como enfermos como que no no los lleva al hospital no se preocupa por ellos ese padre deja a sus hijos que estén descalzos que estén sucios que no se bañen un padre que deja a sus hijos allí con la ropa rota con mal olor que usted va a pensar de ese padre definitivamente es un mal padre ahora a Dios le agrada vernos a nosotros bien no vernos arrastrados con con la culpa con la depresión con la tristeza con la decepción con el desánimo a Dios le gusta que nosotros desarrollemos una mente optimista que pensemos en las riquezas que él tiene para nosotros en la riqueza de la salvación en lo que está preparando para que nosotros disfrutemos con él en Dios hay esperanza no desesperanza bueno desesperanza para los malos para los que no deciden por él para los que rechazan el plan de salvación para los que rechazan a Cristo para eso hay desesperanza pero en Dios hay esperanza hay bendición ahora ese es el problema que hay Satanás trata de distraerte con las cosas mundanas él quiere que te distraigas de la misión del propósito del objetivo de la misión de Dios así que hoy te llamo a que puedas fijar tus ojos en la misión de Dios que puedas entonces cumplir su voluntad con Dios no hay gigante que pueda vencerte hay victoria en la batalla con Cristo él es el que te libra de la guerra espiritual porque él es el que va a pelear por ti y si él es el que pelea por ti hay victoria asegurada mi amigo así que si te sientes triste si estás pasando dolor si estás pasando por tribulación si tienes grandes heridas en el alma hay quien la puede curar y él que la puede curar el médico de los médicos por excelencia él curará esas heridas con mucho pero que mucho mucho amor él quiere curar quiere restaurarte quiere sanar tu dolor quiere fortalecerte en medio de la situación la solución es Cristo él es el que puede salvar tu alma de ese dolor de esa desesperación él es el que quiere rescatarte del sufrimiento por momentos nosotros nos sentimos estancados nos sentimos que no sabemos qué decisión o qué camino debemos tomar pero la solución es Cristo el dador de la vida decídete hoy para seguirlo corre hacia él y ve rápido esto es para allá avanza él te recibe con los brazos abiertos entregale todas tus penas y pídele al Señor su bendición sobre ti no deje espacio al enemigo para que tenga él el poder sobre tu vida no entrégate completamente a Cristo él no te abandona él está dispuesto a escucharte a escuchar tu clamor a escuchar tu oración te llama ven pronto a los brazos del Señor ven ya ahora mismo este es el momento puede ser la última oportunidad yo no sé te dice ven para transformarte para librarte de tus miedos voy a usar solamente ahora un texto y voy a usar solamente vuelvo y repito el texto para explicar va a ser después no me malinterpreten por favor luego voy a entrar a la explicación con la interpretación pero ahora tengo que derribar muros porque en mi experiencia aquí de obrero bíblico cuando estuve en esta asociación y en la del sur es que hay personas que no se atreven a acudir a los brazos de Dios y que no se atreven inclusive ir a la iglesia aunque hay otros seres humanos pecadores también porque creen que los van a juzgar cuando entren por la puerta lo van a mirar de arriba abajo y no van a ser aceptados y van a ser rechazados porque tienen un tatuaje y ahora voy a usar el texto de Apocalipsis 19 16 lo que algunos le llaman el tatuaje de Dios y algunos dirán no es que Dios tiene un tatuaje y a veces es bueno para derribar muros con algunas personas que piensan que Dios no lo va a aceptar dice el texto y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores dice el texto ahora Dios derriba los muros ahora Dios derriba los muros de separación ahora si esa era tu excusa Dios la derriba ahora acude a los brazos de Dios no pongan más excusas Dios se identifica contigo Él sabe que tú hiciste eso antes de conocerle antes de estar en una relación con Él antes de aceptar el llamado pero ahora Él te dice ven como eres ven como estás ven como estás te acepto la iglesia está aquí para recibirte para ayudarte para ser una familia de bendición en fe en oración no importa el el tatuaje del pecado que llevas por dentro Dios te quiere perdonar Dios te quiere bendecir ahora bautízate bautízate deja esas excusas porque lo veo en todas partes siempre están diciendo la excusa bautízate ven a Jesús ahora estamos listos para recibirte la iglesia está lista para recibirte las familias de fe forma parte del pueblo de Dios bautízate en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahora no estoy justificando el que se marque en el cuerpo no para nada lo digo claro no lo estoy justificando ahora vamos a la interpretación es decir su muslo y mejor utilizo la interpretación ahora para balancear la cosa verdad el nombre se vio escrito en la parte de la capa que cubría el muslo así que es una invitación esta a que estudies la Biblia a que profundices en ella a que vayas más allá que sigas buscándole más y vas a encontrar allí el carácter de Dios vas a encontrar a Jesús vas a encontrar a la persona que tiene el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores estudia la Biblia para encontrarte con Jesús porque Jesús es la palabra en acción su carácter de amor es infinito la carta de amor de Dios está escrita para que sepas cuán valioso eres para Dios para eso tienes la Biblia el único que puede brindarte esas ricas bendiciones es Dios busca a Dios busca la presencia de Dios acéptalo con todo tu corazón en Dios vas a encontrar refugio en Dios vas a encontrar protección y vas a tener sentido de vida un sitio que puedes dejar allí todas tus cargas derramarlas en los pies de Dios todo eso que te afecta entra en la presencia de Jehová sea que te sientes débil o sea que te sientas la persona más fuerte en este momento como quiera ven a Jesús ahora cuando estés triste ven a Jesús cuando estés contento alegre y feliz ven a Jesús Juan capítulo 14 el verso 6 dice que Él es el camino Jesús es el camino ¿verdad? ¿para qué el camino? para que andes ¿verdad? Él es la verdad para que estudies para que aprendas para Él enseñarte porque hay muchas cosas que Él quiere revelarte que están escritas en su palabra Él es la vida y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo así que Dios te dice tú eres mi ungido yo soy el que te otorga el poder de pasar todos los obstáculos que se te atraviesen en el camino si es mi voluntad yo puedo hacer que las montañas se mueran se muevan porque Él es Dios yo soy te escucha yo soy escucha tu oración yo soy te otorga el poder para seguir adelante el yo soy escucha tu plegaria el yo soy puede abrir puertas y si tienes algún pedido de oración anótale por allí para poder leerlos aquí y poder clamar a Dios en unos minutos Salmos capítulo 34 el verso 39 muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas me librará Jehová y es que ser cristiano no necesariamente es lo que te libra de las aflicciones pero te da fuerzas pero te ayuda pero te ayuda y te hace resistir las tentaciones ahora pero los sufrimientos del cristiano son menores del que no lo es porque el que no lo es pues va a sufrir consecuencias más terribles todavía esa interperancia del crimen que cometió y quiere decir que entonces los que estamos con Dios disfrutamos algo de esa bendición aquí y ahora en la tierra en esta vida ¿cómo me librará a mí Jehová de esto? yo no sé no sé pero es que tampoco necesito saberlo no necesitamos saber cómo lo va a hacer él lo va a hacer él es el que tiene el control confía en él y él hará confía en él confianza en Jehová es lo que necesitamos adorarle y confiar que él es el Dios que todo lo puede confiamos más en nuestras cosas en Dios es que hay que depositar toda nuestra confianza y él va a hacer y te va a librar yo no sé cuál es tu situación pero Dios la sabe y conoce hasta la raíz y puede hacer lo que tú no puedes hacer porque él es todopoderoso él es el que se encarga de las cosas él ve las cosas déjalo en las manos de Dios ahora vamos a poner nuestras súplicas en las manos del creador fija tus ojos en Cristo fija tus ojos en él y hará que seas luz en la oscuridad para que puedas alumbrar a los demás llevándoles esperanza de salvación hay personas que están dolidas y Dios te está utilizando Dios Dios quiere bendecir tu vida y quiere bendecir a la de los otros cumple tu misión en el nombre de Cristo tenemos aquí algunas plegarias vamos a poner la el himno tema de fondo mientras escribiendo estas peticiones de oración algunas personas que se han estado comunicando aquí al 787-303-0202 y también las personas que han estado escribiendo a través del Facebook de Radio Sol 98.3 FM y también a través de Salvación TV y de Lumbrera TV aquí tenemos a Catherine Valerio que da el comentario amén también el hermano Gerardo de Ríos ha escrito con ánimo de fe amor y agradecimiento del día más importante de la semana el santo día de reposo saludos y bendiciones a todos a todas las madres por el domingo que celebramos este día de las madres ¿verdad? honramos las madres esta semana y también pues hemos recibido la petición de oración por Magda Suárez Magda Suárez ella está pidiendo oración por un problema de salud ¿verdad? y pues es de la iglesia adventista del séptimo día de Sabanayana así que agradecemos a Magda a Magda a Magda Suárez ¿verdad? por comunicarse con nosotros aquí en Radio Sol de Puerto Rico también por Salvación y Lumbrera TV y vamos a estar orando por esta situación en particular tenemos a Carmen que nos está sintonizando a Flora López González también Laura Alvarado dice feliz sábado familia Dios les bendiga mucho a Dale Sebastián feliz sábado hermanos Maynor Martínez feliz sábado bendiciones hermanos saludos Secundina Álvarez feliz sábado Catherine Valerio feliz sábado bendiciones María Julián Silvia feliz sábado pastor Dios le bendiga mucho en oración Carmen Dios te bendiga que el Espíritu Santo dirija todo el mensaje muchas personas sigan las enseñanzas de la fe del Rey y puedan manifestar amor bondad y misericordia saludos nuevamente dice Gerardo Barríos tenemos otro mensaje de Gerardo con ánimo en fe también pues Milagros Cosme menciona aquí feliz sábado así que gracias por todos los que se han estado comunicando con nosotros también tenemos otra de Salvación TV que oremos por Olga la hermana Olga que nos ve a través del canal de Televisión Salvación TV que está estamos en el 8.3 y también en el 19.2 el área oeste así que gracias por la sintonía vamos a orar de seguro en este minuto que resta ella pide por su nieta así que vamos a estar orando en este momento ya se nos ha acabado el tiempo así que oramos con fe al Señor ustedes sigan allá clamando por todas las peticiones que entran los comentarios continúan cada día las personas vuelven a ver estos temas a través de las redes sociales en Facebook y continúan comentando así que les pido a los guerreros en fe a los hermanos de oración que vayan allí a esas páginas también le dan los comentarios y oren también conmigo por ellos oramos Señor y Dios gracias por esta noche gracias Señor porque podemos respirar tu paz y porque tú nos otorgas bendiciones hasta que sobre y abunden te pedimos oh Dios que tu bendición llegue a cada persona que este llamado sea aceptado que te aceptemos Señor como nuestro salvador personal que tú nos puedas salvar oh Dios que podamos entrar en este proceso y oh Dios te pido una bendición especial por cada persona que nos está sintonizando a esta hora sea Dios con Radio Sol de Puerto Rico sea con salvación te veo Dios las personas que están dirigiendo las personas que ponen su granito de arena por todos los donantes que donan que donan de lo que pueden Señor con mucho sudor de su frente pero quieren agradecerte oh Dios a ti por la labor y quieren expandir el mensaje de salvación y quieren que el evangelio llegue a las personas Señor gracias por esas bendiciones esas personas que tú tocas Señor para que puedan ser generosos aquí con las emisoras así que Dios te agradecemos por cada persona que ha estado comunicándose con nosotros y estas peticiones Señor especiales de oración las ponemos en tus manos y sabemos que las vas a contestar conforme a tu santa y divina voluntad Señor sabemos que son para el bien de cada uno de nosotros nos ponemos en tus manos Señor utilízanos y que podamos reflejar tu carácter en cada momento Señor gracias por tu amor gracias por tu fidelidad y porque estás presente con nosotros y porque podemos declarar con toda seguridad yo soy importante para Dios en el nombre de Cristo Jesús oramos amén hasta pronto no se pierda el próximo tema de esta semana a la misma hora por Radio Sol hasta entonces que Dios te bendiga a la misma de esta semana Gracias por ver el video.